Os acercasteis y el monte ardía con un fuego que se elevaba hasta el mismo cielo. Doctor John, siempre por buen camino. Tú no dudar. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podrían explicarnos sobre el castillo de Babelsburg? Una expedición muy poco sensata de arqueólogos americanos ha intentado apoderarse en Alemania de una religiosa, el santo sudario de Turín. No, no, no gusta. Esto no gusta, tapón. Es una triste historia. El destino de esa muchacha es el que es. No sé si yo puedo cambiarlo. ¿Cómo es posible lo que usted me explicó? ¿Cómo es posible que haya vuelto a la vida? ¿Dónde está papá? El santo sudario es una fuente de poder con la que pocas personas pueden congeniar. Que Dios se mantenga al margen. Destino, inmortalidad y venganza, cojones. ¡No! ¡Marcus, no! ¡Dame el poder de Antemaral! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!